Música Música Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tu sin mi Dime que puede ser feliz Y eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tu sin mi Dime que puede ser feliz Y eso no me gusta Eso no me gusta Música 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 Música